El Instituto Cardiovascular del Cesar fue escogido como ganador en la categoría Empresario del Año de los Premios al Reconocimiento Empresarial Julio Villazón Vaqueiro. Con mucha humildad y sobre todo la gerente y mi persona que lo recibimos, simplemente somos el timón de este barco que son todos los trabajadores y es para entregárselos a ellos porque esto simplemente nos está diciendo la labor que se está realizando en nuestra institución y la labor de ellos es fundamental para que esto funcione y nos merezcamos esto del Empresario del Año. Se lo queremos dedicar a todos ellos, sobre todo en estos momentos de pandemia, que han expuesto su vida y la de su familia para entregársela a los pacientes que afían el camo. Es la razón y el objetivo de esta institución. Para nosotros esto es una sorpresa, es un bálsamo en toda esta situación tan crítica que ha vivido en especial el sector de la salud y queremos de pronto hacer extensivo este mérito a todo nuestro grupo de trabajo porque definitivamente es un premio al trabajo en equipo. El instituto nace en el 2005, en abril del 2005. Ya nosotros hoy estamos con 16 años de funcionamiento en la ciudad. Inicialmente comenzamos dentro de otra IPS con total autonomía y poco a poco hemos ido creciendo. Ya en el 2014 ya pasamos a nuestra sede, que es donde estamos ahoritica, y en el 2018 crecimos en un piso más, en el 2019 pudimos hacer el servicio de la urgencia con otro piso más y en estos momentos estamos trabajando en tres pisos más para terminar la torre número uno de la institución. Entonces esto ha sido un lapso de 16 años, un crecimiento, gracias a Dios, organizado, priorizando siempre la estabilidad de nuestros trabajadores y tratando de dar lo mejor de nosotros a la comunidad. El Instituto Cardiovascular del Cesar es líder en la atención cardiovascular en el departamento del Cesar y La Guajira. Nosotros arrancamos con este programa desde el 2005. Y en el tiempo, ya con los años, otras instituciones también han ido prestando este servicio. Nosotros hemos tratado de ir consolidando y de pronto tener en la especialidad de adultos toda la infraestructura y toda la programación estricta para nosotros prestar la integralidad de la atención cardiovascular. Ya desde el momento que nosotros abrimos nuestro servicio de urgencias, comenzamos a tener participación de otras especialidades y en estos momentos nosotros en el adulto ofrecemos todos los servicios de cirugía, de cirugía de tora, cirugía general, de ortopedia, de neumología, neurología, en fin, todas las especialidades médicas del adulto, además de la cardiovascular, que fue como nuestro inicio, es parte de nuestra fortaleza, pero que no impide que tengamos toda la atención. Fue difícil porque, acuérdate que fuera de tratar nuestros pacientes, nuestro objetivo también de la parte administrativa era que ningún trabajador de nosotros se contaminara o se fuera a morir. Y eso fue luchando, buscando todo lo que podíamos estar a nuestro alcance para darle la seguridad a ellos y para ellos poder prestar el servicio con cierta tranquilidad a los pacientes que llegaran con esta enfermedad. Y gracias a Dios, en el transcurso de estos casi dos años, no tuvimos ninguna pérdida, sí hubo contagio, por supuesto, pero sin ninguna muerte de nuestros trabajadores y se pudo apuestar lo mejor de nosotros para todos estos pacientes, que era nuestro objetivo. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de por el corazón del valle.